Música Colgados de camionetas, camiones y hasta de tractores, los pobladores utilizan todo tipo de vehículo que los pueda transportar al otro lado de la orilla. Así arriesgan sus vidas tratando de cruzar el Badén-Juana-Ríos en el distrito de Chongoyar. La quebrada se activó debido al incremento del caudal en el río Chancay por las lluvias registradas durante las últimas horas. Pese a que se ha restringido el tránsito para los vehículos menores, la población hace caso omiso a las advertencias. El transporte público se hizo hasta nuevo aviso. Las unidades tuvieron que ser remolcadas con la ayuda de cargadores frontales, siendo los únicos beneficiados con esta situación, quienes cobran entre 1 y 2 soles a cada pasajero para trasladarlos hasta el otro lado del Badén, pues esta vía es la conexión de Chiclayo con diferentes ciudades cajamarquinas como Chota, Cúterbo, Santa Cruz, entre otras. En Saña como todos los años, el puente provisional nuevamente colapsó, dejando incomunicados a varios caseríos y sectores como la otra banda. Lamentablemente, esta imagen se repite todos los años. Mientras tanto, en la provincia de Lambayeque, el río La Leche amenaza con desbordar y llevarse el puente que lleva su mismo nombre. Esto afectaría a los distritos de Ilimo, Pacora, Jayanca, entre otras que durante el niño costero del 2017, también sufrieron los embates de la naturaleza. Esta mañana, el río alcanzó los 80 metros cúbicos, generando una alerta debido a que se activaron algunas quebradas, como Colán, que interrumpieron el pase de vehículos. Al respecto, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil en Lambayeque, Carlos Valareso, informó que todos los ríos y quebradas se activaron durante las últimas horas. La información que tenemos es que están aislados de Oyotún hacia arriba. Oyotún es un distrito de la región de Lambayeque, pero más arriba hay distritos de la región Cajamarca. Y también de la quebrada Juana Ríos hacia Chongoyape y hacia Cajamarca. Pero son interrupciones temporales. Esperamos que en el transcurso de las próximas horas baje el caudal de estas quebradas y ya pueda restablecerse el tránsito. Mientras tanto, en el distrito de Salas, el panorama es similar, debido a que en Tallapá y Caceríos se presentaron lluvias torrenciales que causaron daños en viviendas, colegieras, caminos peatonales y canales de riego por los deslizamientos. Además, el caudal de los ríos Ayahuil y Penachí llegaron a su nivel máximo, aislando a más de 400 familias tallapampinas.